Luis Acosta Music, el punto de encuentro con la buena música. Y en un instante se acarician, se disfrutan, y se alejan después con disimulo. Es siempre contigo, y esa mujer que no conoce en mi brazo. Los dos lentes que después de aquel fracaso, no buscamos tú y yo, por no estar solos. Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos cascamos. Y me la paso, deseándote, cada día, cada noche, deseándote. Para hundirme en tus abismos, inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella. Deseándote, así mismo como estás tú deseándome, en la farsa de otros labios saboreándome. Saboreándonos, tan lejos y tan cerca. Yo no sé por qué me engañas, si yo te adoro. Desnúdate mujer, comprende mi vida. Yo no sé por qué me engañas, si yo te adoro. Quizás la culpa fue mía, que no supe, desde el principio. Quizás la culpa fue mía, que no supe, desde el principio. Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme. Desnúdate mujer, yo quiero ver también el arte que tú tienes cuando haces el amor. Desnúdate mujer, que estoy viviendo de todo, que estoy palidecido y un poco asustado de ti. Me engañaste, tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda. Yo no sé por qué me engañas, si yo te adoro. Yo te busqué entre mil mujeres, pero me equivoqué. Con tu cara y con ti representaste un papel de gran actriz. Desnúdate mujer, que estoy viviendo de todo, que estoy palidecido y un poco asustado de ti. Me engañaste, tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda. Tú con él, tú con él, tú con él. El tiempo volve, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él. No me sorprendí, sospechaba terminar así. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver que tú podías, si querías, vivir sin su amor. Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás. Y te quería, cada día más y más. Me fallaste, no sabes ser fiel. Me fallaste, no sabes querer. No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo. No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder. Yo anduve, yo anduve más allá del deseo y el acto. Tú estabas embriagada de falso querer. Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado. Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé. Me fallaste, denuncio al calor que saciaba mis ansias. Me dejo porque más ya no quiero perder. Me fallaste. Me fallaste. Tú no sabes ser fiel. Me fallaste. Me fallaste. Tú no sabes querer. Me fallaste. Me fallaste. Ya tú no cambiarás. Me fallaste. Me fallaste. Aquel, el fiel maté. Aquel, el infiel maté. Don Natal de Eugasio. Diciendo Al dulce amigo Que pretende esconder Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Soy de ti En cada esquina creo ver tu rostro Señalarme No hago caso y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más empeña en recordarte Que esta calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella Este fleco de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Y frente a aquel nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo el día que te hice mujer Te recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel Aquel viejo motel Aquel viejo motel De pobres luces De todo ser peor Como palacio lo creía nuestro amor Me sobran lágrimas que brillan al caer Y esta calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y cada parte creo ver tus labios Mi deseo Y frente a aquel nuestro lugar Al viejo motel Muy lentamente Te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel Aquel viejo motel De pobres luces De todo ser peor Como palacio lo creía nuestro amor Me asoma lágrimas que brillan al caer Ey, 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 ey No me acostumbro, no, no me acostumbro Que no me siento que estoy preso en aquel tiempo Mirando cosas viejas, hallé un poema En una servilleta casi borrado Eran solo unas líneas, era mi letra Y estaba dedicado a la mujer que amo Los versos eran tristes y mal logrados Pero eran un reflejo de aquellos años Los años más terribles que me han pasado Y mientras los leía, me ahogaba el llanto No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar, amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mi sueño No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de preguntar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está cien a mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de la vida estoy diciéndote Tu beso en mi mequilla desgarran mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Pero siento que voy a decidirme a decir la verdad Amiga, bástate el corazón si estoy cerca de ti No miento, que sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú me entiendes que te estoy amando Mi amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mi solo te da tu reflejo Y esa indiferencia a mi me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes de sentir que te ames Ya te da más perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mi vida Programando Luis Acosta Music